En esta unidad te proponemos que elabores una infografía en la que expliques, pensando en tu alumnado o tus compañeros docentes, qué es la curación de contenidos, su importancia para la gestión de la información en una comunidad educativa y algunas propuestas sobre cómo y con qué herramientas hacer curación de contenidos en tu área. Una infografía es una representación visual figurativa de información en la que intervienen diversos elementos como descripciones, narraciones e imágenes. Como recurso educativo ofrece la oportunidad de desarrollar funciones cognitivas de orden superior, como son evaluar, analizar y representar información. Para realizar la infografía te ofrecemos un pequeño tutorial. En él encontrarás los pasos básicos para realizar una infografía, así como distintas herramientas gratuitas para diseñar y publicar una infografía en la red. Una vez que tengas lista tu infografía puedes publicar un nuevo artículo en tu blog utilizándola. Además, sería interesante que compartieras en este artículo tu valoración sobre este tipo de contenido digital, si consideras que puede ser útil para trabajar con tu alumnado el currículo de tus asignaturas y algunas sugerencias tras tu propio proceso de aprendizaje, tanto del recurso como de la herramienta que has utilizado. En la plataforma hemos creado una actividad de evaluación entre pares en la que debes publicar el enlace al artículo de tu blog o bien directamente el enlace a la infografía. No olvides evaluar las actividades que te proponemos para poder recibir la evaluación de la tuya. Recuerda que puedes dar más difusión a tu trabajo compartiendo el enlace a tu artículo o a la infografía a través de un tuit con el hashtag almohadilla eduplemoc. También sería interesante que marcaras el recurso en el grupo de Diego y no olvides, en este caso, añadir la etiqueta infografía.